Vamos a suponer que vamos a una fiesta y el 15% bebe refresco de naranja El 30% bebe refresco de limón Y el 55% bebe refresco de cola ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer una gráfica de sectores con estos datos, esto es muy fácil Te coges, te haces una tabla X y sería Naranja Limón Cola Tiene aquí tu pedazo de porcentaje ¿Por qué pongo 0.15? ¡Qué obsesión! ¿Cómo pa' que el lado? ¿Qué pasa? 15%, 30% y 55% Entonces tengo que hacer una tabla Digo una columna para representar eso en ángulos Tú sabes que una circunferencia tiene en total 360 grados ¿Vale? Aquí como me dan los porcentajes Para calcular el ángulo tendría que hacer Esto es un 100% 15% lo que hay aquí entre 100 por 360 30 partido 100 por 360 Y 55 partido 100 por 360 Entonces me cojo Me hago un círculo Le hago un radio aquí más o menos Y empiezo a medir ángulo Vamos a ver Tiro, riro, 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 riro 54 108 Y 198 Y 198 Comido desde aquí 54 grados Que va a ser una cosa Si no, un poquito más Así más o menos Esto serían 54 grados De naranja Luego a partir de aquí Tengo que medir 108 grados Son 90 Ahora lo vamos a hacer Una cosa así 108 grados Que esto sería de limón Y el resto Que son 198 grados Serían de cola Y ahora vamos a hacer Tener los números apuntados Tener los números apuntados Y ahora vamos a hacer Tener los números apuntados Gracias.